¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Nena Guzmán y el día de hoy quiero compartir con ustedes unos productos que recibí desde la Ciudad de México, de la tienda Brush Brush del señor Don Ángel. Y discúlpenme porque el día de hoy no me peiné, lo siento, de verdad estuve un poco ajetreada y este video tengo días que lo quiero grabar, es la segunda vez que lo grabo. Así que bueno, vamos a comenzar porque son bastantes cosas. Antes de empezar con los productos, por favor no olviden darme un like y suscribirse al canal y muchas gracias a las personas que de pronto me escriben, ¿sabes qué? Le di like sin ver. Gracias, ustedes son la onda y bueno, vamos a comenzar. Y voy a comenzar con estas brochitas que son una cosa bonita, divina. Realmente yo no sé si esto lo utilizaría para maquillar, creo que más bien es como para una fotografía, como para exhibirlos, por la forma. Siento que esto no es muy cómodo para aplicar maquillaje, pero pues igual podemos calarlo. Esta es la que de pronto sí es la que viene con el palito más recto, sin albur. Y siento que puede funcionar muy bien para el rubor. Vamos a ver qué tal por ahora, es que están tan bonitas que no las quiero ensuciar. Son seis brochitas. Venían en una bolsa de plástico muy sencilla, de esta manera. Miren. Esta es una brocha angular. Vienen con sus mallitas, cada una me parece una buena idea para que no se deformen. Esta viene un poco más pequeñita, como para el blush. Vamos a ver qué tal funcionan, pero me va a dar mucho dolor porque realmente son bonitas. Otras brochas súper monas que me llegaron fueron estas, que ya había visto en muchos videos aquí en internet. Y son como en forma de pescadito. Me encantan, pero igual siento que no son tan cómodas. Igual vamos a probar. Esta no sé como para qué la pudiera utilizar. A lo mejor para definir muy bien la nariz, no sé, aplicar productos en crema. Vamos a ver. También me enviaron esta, que es muy similar. Viene en este tipo de empaque. Me imagino que hay un montón de marcas. Dice que es una brocha multifuncional. Lo que me gusta mucho es el trabajo. Se siente muy bien, el pelo se siente suave. Yo he visto algunos videos donde aplican la base con esta brocha. Realmente yo no sé si sea muy cómoda para eso. Pero déjenme saber en los comentarios si les gustaría de pronto que probara algunos de los productos que van a ver aquí. Ustedes déjenme, ya que acabe el video, cuáles productos les interesa más. Y yo de pronto les hago una reseña. O si quieren ver un video probando varios productos, me lo dejan saber. Otra similar que recibí fue esta de corazoncito. Viene en la misma forma, igual muy suave y bastante original. Un limpiador de brochas. Esto me parece genial como para viajar. Pues ya nada más acá tú lavas la brochita. Yo tengo uno grande, el de Real Techniques. Y funciona bien, me gusta. Y este me parece bien para los viajes. Vamos a ver qué tal. Me enviaron otras brochas también, paquetes de brochas. Esta es uno que viene como si fuese de Naked 3. Se siente suave el pelo de las brochas de las grandes. Son cuatro grandes y vienen bastantes chiquitas. Esta sí de pronto no trae como para difuminar. Creo que viene un poco como incompleto a mi parecer. Pero viene mono el estuche. Me enviaron también este otro set de brochas que hasta ahorita todavía no lo he usado ni nada. Voy a sacar una. Y es esta como para aplicar polvo. Se siente suave, se siente suave, muy suave. Y se siente pues bien, se siente firme, se siente fuerte. Vamos a ver qué tal. Como les digo, me dejan saber ahí en los comentarios. Esta es Mini Beauty Blender. Yo ya he comprado de otras marcas así pequeñas. No son mis favoritas. Siento que me sigo inclinando más por el tamaño regular porque siento que acabo más rápido. Pero son monísimas. Y bueno, vienen así. A la hora de sacarlas sí se hacen un poquito más grandes. Y todavía no las humedezco. Así que vamos a ver qué tal. Antes de empezar con las sombras, quiero comentarles que no encuentro una paleta. Era una tipo Naked. Les voy a dejar el clip aquí. Es una paleta como en tonos nude. Yo hice swatches. Era un poco polvosa. Y creo que ya hice un look con ella. Al igual siento que no es muy pigmentada. Pero yo creo que necesitaría utilizarla de nuevo para poder ver otra opción de cómo utilizarla. Ustedes saben que los productos funcionan mejor con el paso de los días cuando vamos descubriendo. Pero a primera impresión lo que yo sentí fue eso. Que era un poco polvosa y que no pigmentaba del todo muy bien. Voy a mostrarles esta otra que me parece bastante interesante. Se llama Nudes. Muy similar a lo de la línea Kardashian, ¿no? Entonces viene así. Me gusta el material. Viene bastante firme. Quizás no tanto como para confundirla con una original. Pero viene bastante mona. El tamaño de las sombras me gusta. Y la pigmentación también es bastante buena. No es así como que lo máximo. Pero pues estamos hablando de que son productos económicos. Se puede trabajar bien con ellas. Me gusta que hasta viene con esta cosa. Como un tipo holograma. Y un mensaje aquí en la parte de atrás. Que se los voy a dejar más cerca para que lo puedan ver. Esta paletita me gusta. Ya la he utilizado varias veces. Así que... Si la compraría. Realmente si yo la viera por ahí y la hiciera swatch ahí en la tienda. Me gustaría. Es un poquito polvosa. Y como les digo, la pigmentación es buena. Pero así que digan, uff, qué pigmentación. No. Pero se puede trabajar bastante razonable con estas paletas. Otra paleta fue esta. Esta me encantó. Viene el empaque para mí. Siento como de muy alta calidad. Muy similar a lo que es las de The Bum. Y esta paleta me gusta mucho. Pero me llegó rota. Yo ya la curé. O sea, yo ya la reparé. Me llegaron estas dos sombras rotas. Yo las reparé con alcohol. Y las tonalidades me gustan mucho. Son súper usables. Me gusta que tiene algunos mates luminosos. Y colores muy llevables. La pigmentación de estas sombras varía. La he utilizado para uno o dos looks. Siento que no es muy intensa. Pero igual se puede trabajar. Se le puede dar intensidad. Utilizando una base antes de las sombras. Podemos trabajar perfectamente con ellas. Ahora, esta sombra de verdad es muy pigmentada para el hueso de la ceja. Siento que es muy pigmentada. No sé si se alcanzan a ver. Pero me parece que me ilumina muy bien esa área. Y me gusta. Me gusta el espejo, el trabajo en sí del empaque. Yo le doy un 10 a este tipo de paletas. El diseño vintage me gusta mucho. Esta otra paletita también. Del mismo estilo de esta marca que se llama The Nudes. Esta paletita la voy a estar sorteando un poco más adelante con el equipo Nena Guzmán. Entonces estén pendientes. No se las voy a asoachar. Obviamente porque pues la destruiría. Pero me encanta igual el empaque. El tamaño de las sombras viene bastante grande. Y son sombras luminosas. Igual me parecen colores muy usables para combinar con otra paleta de mates. Voy a pasar con los productos que recibí sobre el cuidado de la piel. Y voy a comenzar con estas mascarillas de esta marca que se llama Plus y Plus. Ya utilicé algunas. En su mayoría todas son hidratantes. Esta por ejemplo es una mascarilla hidratante nutriente con rosa. Esta es una mascarilla nutritiva con ácido hialurónico. También es hidratante. Esta otra de mascarilla hidratante reparadora con sustancias nutrientes de caracol. Y mascarilla hidratante con miel y carbón negro. Pero todas son hidratantes y lo que les puedo decir que sentí las usé muy esporádicamente. Así que no les puedo decir oh si han cambiado mi piel. Porque no. Pero te dejan una buena sensación perfecta para después aplicar el maquillaje. Entonces pues por el precio están bastante bien. La vez que yo estuve físicamente en la tienda yo compré no de esta marca pero de algunas otras marcas. Les voy a dejar el video de las compras pasadas de la Ciudad de México para que ustedes puedan ver. Y si mal no recuerdo me costaron entre 20 o 25 pesos. Pero no estoy segura. Entonces si ustedes están cerca de ahí pues pueden echarse la vuelta. Pueden comparar precios en otras tiendas. Pero sí. Esta que es una de mis favoritas. Una de estas que se hicieron súper populares en Facebook e Instagram de carbón negro. Que te arrancan hasta los pecados más negros y se seca súper fuerte. Así que pues no sé. Déjenme saber si les gustaría ver un video si estas funcionan igual que las pasadas. Yo sé que también de las pasadas les debo un video. Pero les puedo decir que sí. O sea que las pasadas sirven bastante bien. Yo la aplico con las manos. Espero que seque muy bien. Y arranco. Y de verdad desprende mucha suciedad. Lo que sí les recomiendo es no poner en esta área. Porque de verdad duele cuando jalas y la depilación es gratis. Entonces esta todavía no la pruebo. Pero vamos a ver qué tal. Mascarillas. También recibí estas que he visto en varios videos para los ojos. Yo ya utilicé una. Hace no sé. Hace unas cuatro semanas utilicé una. Realmente no sentí mucho el cambio. Quizás tengo que usarlas como más seguido. Pero yo no sentí así como que pues mucho. No sé si ustedes las han probado. Que me cuenten un poco su experiencia. Quizás no puse suficiente tensión. Porque la usé bastante tarde. Y también recibí estas que son para labios. Que están súper chistosas. Entonces por cierto me puse las dos. Y me veía muy fea. Son una trompita. Miren qué bonitas. Así se ven muy bonitas. Pero ya puestas se ven bastante raras. Pero también son hidratantes. Aunque no me gusta que no dice qué es lo que contiene por ningún lado. Entonces déjenme saber si ustedes saben. Si ustedes ya las han probado. Sus sensaciones. Recibí este jabón de colores que no tengo la menor idea tampoco de qué sea. Déjenme lo abro. A ver. Una cosa que odio son los paquetes, los empaques, los nudos, las bolsas. Que siempre no puedo abrirlas. Oh, huele muy bonito. Sí, sí es jabón. No tengo idea para qué sea. Siento que me da un poco de miedo utilizarlo en la cara por tanto color. Pero no sé, no sé. No dice absolutamente nada. Déjenme saber si ustedes saben de qué es este jabón acaso. Esta crema para ojos que viene pues acá con puras letras. Es que yo realmente yo no entiendo. Pero Martín me lo tradujo la otra vez. Y básicamente decía que era para las líneas finas de expresión. E hidratar esa área y los círculos. Entonces vamos a ver qué tal. Lo que sí es que la otra vez probé la textura. Y era bastante suavecita. No se siente grasosa. Se siente como bien, bien ligera. Como si fuera una agüita. Sedosita, no sé. Bien ligerita. Entonces vamos a ver qué tal. Y no tiene un aroma muy fuerte. Y por último de cuidado de la piel me llegó este serum que dice que tiene oro. De esta marca Plus y Plus. También me lo tradujo la otra vez Martín. Porque viene con un español bastante extraño. Como que es una traducción mal hecha. Que es de acuerdo para todo tipo de piel. Para el envejecimiento de la piel. Especialmente aburrida. Así dice. Para que vean. Y se usa después de limpiar y tonificar. Aplicar una cantidad apropiada de este producto con gotero. Uniformemente en la cara y el cuello. Y masajé hasta su lenta absorción. Supuestamente tiene oro. A ver si no me secuestran el rostro después. Viene como igual muy ligerito. ¿De cuántos kilates será? No lo sé. Y básicamente es una agüita. La sensación me gusta porque no es nada grasoso. Es realmente como si te estás aplicando. No sé. No sé. Porque tiene algo de oleosidad. Pero a la vez se desvanece tanto. Absorbe rapidísimo. Entonces creo que para una piel mixta grasa va bien. Por último les voy a mostrar este limpia brochas express. Que yo ya lo probé. La vez pasada incluso. Lo probé en video. En cámara. Limpiando esta brocha que la utilizo para el rubor. Y estaba súper súper sucia. Entonces sí le da una limpieza respetable. Como pueden ver no retira todo. Porque sí todavía se ve el color. Pero sí la dejó ya con una textura suave. Y usable. Me parece buena como para uso personal. Lo que sí les puedo decir es que huele bastante a alcohol. Y eso es algo que pues no me gusta. Aunque cuando yo lavo mis brochas sí les pongo una gotita de alcohol. Pero me parece que sí desinfecta. Porque huele bastante a alcohol. Estos son los productos que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que me dejaran saber en los comentarios. Cuáles de estos productos ustedes han probado. Cuáles son los precios. Ustedes lo saben. También me gustaría saber cuáles les llaman más la atención. Como les mencioné. Para hacer un video. Para hacer una reseña. Para probarlos. No sé. Varios productos en un mismo video. Y antes de que me digan que soy una vendida. Que ustedes han tenido una mala experiencia en esta tienda. Déjenme decirles que yo únicamente estoy compartiendo lo que recibí. Y la vez pasada compartí mi experiencia. Yo no fui a la tienda diciendo. Soy Nena Guzmán. Hago videos. Yo simplemente fui como una clienta más. Así que únicamente estoy hablando por mi experiencia. Los precios a mí se me hicieron económicos. Puesto que en donde yo vivo todo es más caro. Y realmente no hay este tipo de cosas. Entonces para mí sí es novedoso. Sí es un precio económico. Pero chicas. El centro está lleno de tiendas. Está repleto de estos productos. Así que ustedes por favor. Déjenme en los comentarios. Sus tiendas preferidas. Dónde hay mejores precios. Todo eso a nosotras nos sirve para la próxima vez que yo esté por la Ciudad de México. Me encantaría conocer nuevas tiendas. Yo únicamente fui como lo que uno conoce aquí en YouTube. Y me fui a ciertas tiendas que había escuchado mención. Yo recibí un buen trato en esta tienda. Y no nada más yo. Ese día me acompañó mi abuelita. Me acompañó mi tía. Y a las tres nos trataron muy bien. Las tres recibimos un obsequio. Sin decir que éramos nadie. O sea simplemente como unas clientas más. Así que eso yo lo agradezco. Lo valoro. Sí fue como que real todo lo que yo había escuchado en los videos. Si ustedes de pronto dicen que todo esto lo hace como por técnica para vender. Pues yo creo que es algo que se vale en un negocio. Pero igual chicas. Yo no lo hago con el afán de que ustedes se molesten. O de obligarles a que vayan a esa tienda. O de que únicamente compren en esa tienda. Simplemente yo estoy mencionando lo que recibí. Espero que les guste. Y de verdad. Si ustedes tienen otras opciones. Dejen sus comentarios. Y también dejen sus experiencias. Que eso nos sirve a todas. Les mando un beso muy grande. Un abrazo. Y nos vemos pronto en otro video. Las quiero. Bye.